Motorola presentó dos terminales, el G5 Plus y el G5 que es la renovación del antiguo Moto G que se nota realmente son de estos dispositivos que se nota que Google estuvo allí y por ejemplo, vamos a ver el primero, que especificaciones lleva lleva un Snapdragon 625, una cámara de 12 megapíxeles que funciona muy bien, en poca luz la verdad que perfecta y en la parte frontal incorpora una pantalla de 5,2 pulgadas Full HD en formato AMOLED, en este aspecto ha mejorado la firma Motorola acompañado de 3 o 4 GB de RAM dependiendo la versión y 16, 32 o 64 GB de almacenamiento el terminal sienta muy bien a la mano, es de aluminio, no se quedan las huellas en la parte trasera y tiene un precio de 290€, en cambio el otro terminal es más pequeñito, el Moto G5 que tiene un precio de 199€, 200€ clavado, muy buen precio tiene una pantalla de 5 pulgadas y dentro las especificaciones son un poquito peores estamos hablando que tiene un procesor Snapdragon 425 acompañado de 2 o 3 GB de memoria RAM y 16 o 32 GB de almacenamiento la cámara en este caso es un poquito peor, pero sigue siendo de 13 megapíxeles y funciona un poquito peor que la otra, pero la verdad que también funciona bastante bien una de las funcionalidades que nos ha querido destacar Motorola es la incorporación del botón de huellas que ya estaba, pero ahora mismo tenemos los botones en pantalla, pero los podemos utilizar el botón de las huellas podemos utilizar como un botón para desplazarnos por la interfaz de Android que por cierto, se sigue notando que Google estuvo allí y sigue siendo una experiencia de Android muy limpia y muy positiva otro señalidos que ha utilizado Motorola para diferenciarse del resto de fabricantes ha sido la incorporación, bueno, aquí ya estaban, de los gestos por ejemplo, en este caso si ahora nos hacemos así, se activa la cámara y si volvemos a hacer así, se desactiva hay un montón de gestos, son personalizables y es una cosa bastante chula vamos a resumir los dos terminales, realmente nos han dejado un muy buen sabor de boca sobre todo por el precio que tienen y la buena continuidad que están dando a lo que ya Google empezó y está siguiendo, Lenovo lo está siguiendo la pantalla AMOLED, su buen diseño, su buena construcción y sobre todo el software son unos principales añadidos de este teléfono en el apartado negativo, quizá no es lo más potente pero sí, y las disiergias de almacenamiento, pero sí que son muy buenos terminales y seguro que seguirán un éxito en ventas pues yo me despido, soy Humbert Blanco y esto es Noticias 3D, hasta la próxima